La idea es que alumbró esta iniciativa un tanto extraña que ha generado un poco de perplejidad yo creo de mucha gente del mundo académico español. De momento que ha optado fundamentalmente por la vía del desconocimiento del fenómeno. Lo conocen pero no hablan de él porque la mejor manera de que no se extienda la cuestión es obviamente no hablar de ese tema. Pero la idea surgió hace ya un tiempo porque veníamos observando un grupo de compañeros como miembro de la fundación CEPS que se producía un doble factor. Por un lado una fuerte deslegitimación por supuesto del sistema económico con la crisis económica brutal y la demostración de que el sistema político está al servicio del gran capital y evidentemente desconoce la defensa de los intereses más básicos de la ciudadanía. Y por otro lado también en sí mismo la crisis política de representación, la crisis que tenía el sistema. Y ante las primeras reacciones que se produjeron con el movimiento fundamentalmente del 15M nos pareció que se había producido un fenómeno muy interesante que evidentemente permitió despertar a mucha gente que pensaba hasta el momento que no se podía revertir nunca la sociedad en la que se vivía y el sistema político en el que estamos viviendo. Pero también nos pareció desde fuera que el fenómeno del 15M quedó un tanto bloqueado en la fase de protesta y no en la fase propositiva de respuestas. Primero por el propio mecanismo de conformación del movimiento basado en múltiples asambleas asambleas que cada una de ellas plantea cosas normalmente a lo mejor diferentes, incluso a veces contradictorias y opuestas. Y por lo tanto desde esa perspectiva pues el fenómeno nos parecía que necesitaba de alguna manera una reorientación positiva. La gente estaba esperando que de alguna manera surgiera una propuesta no meramente negativa de protesta sino una propuesta positiva de qué hacer. Y en esa línea la verdad que después de algunas sesiones que se realizaron a puerta cerrada por miembros de la fundación, bastante numerosas en las que se analizaba un poco la situación, nos pareció que aunque podía parecer absurdo y además podía parecer como difícil de llevar a cabo, lo que podía parecer en principio más complejo que era activar una asamblea constituyente que produjera un cambio a fondo del sistema político, económico y social de España, aunque como digo a primera vista pareciera la solución más difícil, en el fondo era en verdad la más sencilla. Porque lo que sí que resultaba absolutamente inviable era pensar que el propio sistema iba a autodepurarse o a regenerarse a través de la reforma, de las reformas parciales, de las reformas concretas y por lo tanto que en principio lo que parecía una apuesta demasiado exagerada, una apuesta difícil de abarcar, era al final y al cabo el único camino que quedaba. O sea, cuando analizabas detenidamente la cuestión te dabas cuenta de que el reto era muy complejo pero realmente es que no había otra vía de acción. En ese sentido, el libro se planteó, porque la fundación encargó a un grupo de profesores de constitución.